El Espíritu Tango de pasión, tango traidor Yo no quiero morir Tango de pasión, mándame de amor Ella quiere vivir Tormenta de pasión, por ella y yo Caliente boca quiero amar Llamas que no se apagan más Déjala, déjala sufrir Tango de pasión, por mí Destino de ella y soledad Bésame en su respiro, amor Alma sin paz y dolor Tango de pasión, déjame sentir Yo no quiero morir Tango de pasión, tu puñal de amor Yo no quiero sufrir Tormenta de pasión, por ella y yo Caliente boca quiero amar Llamas que no se apagan más Déjala, déjala sufrir Tango de pasión, por mí Destino de ella y soledad Bésame en su respiro, amor Alma sin paz y dolor Tormenta de pasión, por ella y yo Tormenta de pasión, por ella y yo Caliente boca quiero amar Llamas que no se apagan más Déjala, déjala sufrir Tango de pasión, por mí Destino de ella y soledad Bésame en su respiro, amor Alma sin paz y dolor Tango de pasión, por mí Destino de ella y soledad Bésame en su respiro, amor Alma sin paz y dolor Déjala sufrir uestos y dolor Tú Gracias por ver el video